Vesta para gozar, ese movimiento sensual, como dice, para aquí, para aquí, para acá, ¡Cuántas horas bailarás! ¡No estarás así! ¡Un dos amores yo tengo! ¡Un dos amores que me amas! ¡Un dos amores yo tengo! ¡Un dos amores yo tengo! ¡Un dos amores que me amas! ¡Y se va así! ¡Si uno se pone calioso! ¡Ay Dios! ¡Si uno se pone calioso! ¡Así! ¡Así! ¡Ay Dios! ¡Por favor! ¡Un dos amores yo tengo! ¡Ay mi amigo Carlos Chico! ¡Así es! ¡Yo tengo dos amores! ¡Así es! ¡Díselo! ¡Un dos amores yo tengo! ¡Y al otro! ¡Mario gusto! ¡Ay ay ay! ¡Y el último! ¡Un dos amores yo tengo! ¡Por favor! ¡Un dos amores yo tengo! ¡Y los besos arriba! ¡Eso! 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 ¡Y los besos arriba! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Díselo! ¡Oh! ¡Buen奏! ¡A errado! ¡Y los besos! ¡Yo veoiciar! ¡Uuuh! ¡No! ¡A errado! ¡Ya sigo! ¡Eso! ¡Siyo! ¡El Tall�! ¡V boys! ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Info! täys...Dílus! ¡Anda,oudou! ¡V JOHN! ¡Uuh! ¡Oh! ¡Si 구 ! Tu началas! ¡Uuh! Pero a mí me tiene rabia, porque tengo tus amores, un amor está en gusto, otro amor está en gusto. Pero a mí me tiene rabia, porque tengo tus amores, un amor está en gusto, otro amor está en gusto. Así es señores, la vida de los varones y las mujeres, lo que nos promete hasta el final, nos vengan a matar a los gachines. La vida de los varones y las mujeres, lo que nos promete hasta el final, nos vengan a matar a los gachines. La vida de los varones y las mujeres, lo que nos promete hasta el final, nos vengan a matar a los gachines. La vida de los varones y las mujeres, lo que nos promete hasta el final, nos vengan a matar a los gachines. La vida de los varones y las mujeres, lo que nos promete hasta el final, nos vengan a matar a los gachines. La vida de los varones y las mujeres, lo que nos promete hasta el final, nos vengan a matar a los gachines. La vida de los varones y las mujeres, lo que nos promete hasta el final, nos vengan a matar a los gachines. La vida de los varones y las mujeres, lo que nos promete hasta el final, nos vengan a matar a los gachines. La vida de los varones y las mujeres, lo que nos promete hasta el final, nos vengan a matar a los gachines. La vida de los varones y las mujeres, lo que nos promete hasta el final, nos vengan a matar a los gachines. La vida de los varones y las mujeres, lo que nos promete hasta el final, nos vengan a matar a los gachines. La vida de los varones y las mujeres, lo que nos promete hasta el final, nos vengan a matar a los gachines. La vida de los varones y las mujeres, lo que nos promete hasta el final, nos vengan a matar a los gachines. La vida de los varones y las mujeres, lo que nos promete hasta el final, nos vengan a matar a los gachines. Y ahora están los amigos que están tomando, y salve, salve, salve ¿Dónde hay las chicas? Las chicas adelante hacen las manos arriba, ¿por qué? Y las manos arriba y los brazos arriba, se llenan a salivar Para bailar y huérmanse ¡Esa vueltecita, esa vueltecita! así, 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 así con toda la cintura y con la cintura y en el frente como si fuera igual que a veces como si fuera la primera vez y en el frente como si fuera igual que a veces como si fuera la primera vez y en el frente han pasado tantos años y en el frente parece que fuera bien cuando se dice amor han pasado tantos años y en el frente parece que fuera bien y en el frente y como dice que no dice con tantos años que espero por ti hasta mis ojos y en el frente quieren que como la primera vez y en el frente y en el frente son tantos años que espero por ti hasta mis ojos y en el frente y en el frente quieren que como la primera vez y como haremos un cristal y bailamos, bailamos gozamos con tabana morales señores vamos a irnos chau chitos y a irnos con chau chitos de oro, de oro, de oro vamos vamos a irnos a irnos a irnos pero voy a irnos a irnos a irnos ahora sí ahora esto abajito cabajito abajito abajito cabajito redondito endo jajajaja esta parte se pone buena batana hoy los muchachitos estan bien pegaditos pero porque ya estaba hechafó de precious y vamos vamos a bailar bailamos gozamos bailamos gozamos Así, 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 así Oye Muentecita, 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 muentecita Sigue, 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 sigue Unito más, unito más, unito más, unito más Unito ¡Uy! Para bailar, amigos Ese ritmo que te va a gustar O sea, lo que es, pero Gracias a todas las producciones Te queremos